¡Suscríbete al canal! ¿Se comió uno? ¿Cuánto? ¡Cuatro! ¡Muy bien! Cuatro monitos se balanceaban echándole broma al señor cocodrilo. ¡Aquí no me come! ¡Aquí no me come! ¡Viene el cocodrilo hambriento como estaba eso! ¡Se lo comió! ¿Cuántos monitos quedan? Tres, ¿verdad? ¡Muy bien! Tres monitos se balanceaban echándole broma al señor cocodrilo. ¡Aquí no me come! ¡Aquí no me come! ¡Viene el cocodrilo hambriento como estaba eso! ¡Se lo comió! Tres monitos se balanceaban echándole broma al señor cocodrilo. ¡Aquí no me come! 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 ¡Se lo comió! ¿Cuántos monitos quedan? ¡Uno! ¿Verdad? ¡Muy bien! ¡Un monito se balanceaban echándole broma al señor cocodrilo! ¡Aquí no me come! ¡Aquí no me come! ¡Viene el cocodrilo hambriento como estaba eso! ¡Se lo comió! ¿Cuántos monitos quedan? ¡Cero! ¿Por qué? ¿Quién se lo comió? ¡El señor cocodrilo! ¡Muy bien, mis amores! Bueno, mis amores, vamos a continuar la clase con personal social. Personal social. La clase anterior nosotros vimos algunas instituciones de la comunidad, ¿verdad? ¿Qué fueron? La comisaría. ¿Qué más? Centro de salud. ¿Qué más? ¡Muy bien! Ahora, mis amores, vamos a hablar de otras instituciones educativas, adiós, instituciones de la comunidad que también prestan servicios dentro de una comunidad, ¿ya? Como por ejemplo, el colegio. La semana pasada lo nombramos, pero no lo definimos como tal. Vamos a hablar hoy del colegio y de los bomberos, porque ellos forman parte de la comunidad. Son instituciones de la comunidad, ¿ya? Ahora vamos a empezar por el colegio. El colegio, ¿verdad? Es la que se encarga de la educación de los niños y niñas. Sí. En ella trabaja el director, los profesores y profesoras, ¿verdad? ¿Quién más trabaja ahí? La asistente de educación, las auxiliares, las que trabajan en la limpieza y las personas que trabajan en la administración, ¿ya? En la administración. Entonces, estas son las personas que conforman una institución, ¿ya? Ella se encarga de enseñar a los niños y niñas, ¿sí? A darle un buen aprendizaje, ¿ya? Ahora vamos a hablar de los bomberos, ¿ya? Los bomberos, su principal función es apagar incendios. Además, ayudar a la comunidad en caso de accidentes, ¿ya? Inundaciones o rescates. Todos sus trabajadores son voluntarios. Entonces, mis amores, eso es lo que hacen, lo que se encargan los bomberos, ¿ya? También es una institución de dentro de nuestra comunidad, ¿sí? Ahora, mis amores, yo quiero que ustedes en su cuadernito de personal social, para terminar esta clase de las instituciones de la comunidad, me hagan, me dibujen un colegio y unos bomberitos, ¿ya? Eso es lo que ustedes van a hacer en su cuadernito. Le van a dibujar a el colegio y a unos bomberitos, ¿ya? Es todo por personal social. Cuídense mucho, mis amores. Los quiero mucho, los extraño mucho. ¡Chao, chao!